Bésame Bésame Me tienes loco con tu beso Rafa, bye, bye Tu boca me tienes peso Aunque te pongo besas, con sabor a fresa Pasa tu leguita, cuando te careza Tienes la depresada que cesar mi boca Yo te beso el cuello y enseguida a mí me alocas Me olvidas como tú y mi mariposita La vuelta en mi barriga ya quiero hacerte conchichar No sé cómo ves, así no es lo perfecto Déjate llevar y aprovechemos el momento No hay ninguna Ah, bebé Sáltame Ah, bebé Te besas también Dime tus secretos, cuál es el truco Segan los besitos de más de 15 minutos Ya me tienes mal Yo no puedo saber, dime por favor De mi que me tienes mal Las piernas me tiemblan, me pongo ansioso Aún me estoy pegando y yo soy famoso Besos que me da, besos que me gozo Te quiero probarte junto Me tenés nervioso Ah, bebé Besas también Besas también Besas también Ah, bebé Besas también Bailoteo P-M-Record